Un cortometraje de ficción, Bar Inframundo, La Noria de las Almas, fue el trabajo de culminación de estudios de Lisa como director de fotografía de Argelio Pompa, el trabajo con el guión de Juan Ramírez y el corto Recrea, un poema de Alexander Besú. La premier en la sala de videos, El Boulevard de los Capuchinos, permitió un intercambio. Aparte de dar culminación a una etapa que todo joven quiere terminar con alegría, lleno de voz, aparte de eso, significa el punto de partida en este mundo de la creación audiovisual y el primer planteamiento para, a partir de aquí, crear, aportar al beneficio de la construcción de un mundo mejor. El bar como escenario, un hombre se pone a filosofar sobre la vida. La doble moral, la mujer, el amor y el desamor. Los presentes reconocieron muy bien empleados los recursos de la luz como elemento expresivo, el trabajo de vela, efectos emocionales de las luces y el sonido. Argelio reconoce el valor de la unidad en la producción de audiovisuales. Es lograr unir, vincular a todo aquel que se pone en función de ti y a partir de lo que eres capaz de construir con eso, a esas personas a ti no te queda otra que agradecerle. Teresa Armesto en directo.